Gloria a Dios, aleluya Veo un pueblo que está hambriento de adorar a Dios Eso es lo que veo Yo quisiera que me pusieras el coro ahorita Yo quiero practicar un ratito con ellos Usted ve en la pantalla, yo quiero que usted cante conmigo Antes de empezar la alabanza Vamos a practicar Yo estaba con ellos ¿Está listo para practicar esto? A ver, ¿cuántos vienen preparados? Yo los veo con ganas de alabar al Señor Dice el coro así, antes de que entremos Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación Yo no temeré, en ti yo confiaré Y me levantaré con tu fuerza y poder ¿Una vez más? ¿Está listo? Lele, fuerte Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación Yo no temeré, en ti yo confiaré Y me levantaré con tu fuerza y poder Hay algo poderoso cuando usted abre su boca Yo quiero que usted abra su boca Y se vaya fortalecido por medio de lo que habla Amén 1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro, 2, 3, 4 Instrumental, 3, 4 Verse, 2, 3, 4 Chorus, 2, 3, 4 Entro, entro 1, 2, 3, 4 Verse, 2, 3, 4 Verse, 2, 3, 4 Chorus, 2, 3, 4 Chorus, 2, 3, 4 Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo Chorus, 2, 3, 4 Red, 2, 3, 4 Eres el gran yo soy, eres mi protector Y tu justicia es para siempre Yo todo lo quiero Red, 2, 3, 4 Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres mi fuerza, mi escudo Y mi salvación Yo no temere En ti yo confiaré Y me levantaré Here we go, here we go Chorus, 2, 3, 4 Chorus, 2, 3, 4 Chorus, 2, 3, 4 Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres el gran yo soy, eres mi protector Eres el gran yo soy, eres mi protector Y tu justicia es para siempre Para todos los que quiero Outro, 2, 3, 4 ¿Quién vive? Outro, 2, 3, 4 Terminamos Ending, 2, 3, 4 Va a empezar de un solo, listos 1, 2, intro 2, 3, 4 Por eso es que le damos solamente a él la gloria Intrao, 2, 3, 4 Te doy gloria y gloria Instrumental 2, 3, 4 Instrumental, 3, 4 ¡Aleluya! Instrumental, 3, 4 Instrumental, 3, 4 Verso, verso Verse, 2, 3, 4 Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor glorioso Eres Jesús Es tu poder, es tu poder Fuiste tu Prechorus, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 Instrumental, 1, 2, 3, 4 Instrumental, 1, 2, 3, 4 Verso, verso Verso, verso Verso, verso Eres Jesús Son tus palabras Palabras Es tu amor Es tu amor Es tu amor Glorioso Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Dile, fuiste tu Fuiste tu Prechorus, 2, 3, 4 Me desgacho Y un momento Aquí se dio mi cantá 4, 2, 3, 4 Smile, Chris puente, puente, bring it down, bring it up, bring it up bridge, 2, 3, 4 bridge, 2, 3, 4 bridge, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 Instrumental 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 Enstrumento, 3, 4 Bring it down, Koro Chora, 2, 3, 4 Si Chora, 2, 3, 4 Outro, 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 2, 3, 4 Ending, 2, 3, 4 Y los voy a descontrolar Dame la menor ¿Sabe qué? Vamos a aprovechar esto Hay un ambiente de libertad en este lugar Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos Como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad De la libertad De la libertad Seremos Como los que sueñan Mi boca Mi boca llenará De risa Mis labios Mis labios De alabanza Es que Entonces tiran las naciones Grandes cosas A hecho Mi boca Mi boca Llena De risa Mis labios De alabanza Entonces tiran las naciones Grandes cosas A hecho El Señor Que en mi vida Me gozaré Me gozaré Me gozaré No más Aleluya Que se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré No más Que se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré No más Aleluya Que se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Yo más Que se ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Así, así, así Así como la vida cruzaba Así como la vida cruzaba Oh, así como la vida fluía En tu presencia Y así, así Así como la vida cantaba Así como la vida cruzaba Y así como la vida fluía En tu presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Yo cantaré Yo cantaré En tu presencia Me gozaré Yo le daré Toda la gloria Ante su tono Yo me sobraré Yo cantaré santo, 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 santo Vengase para acá, el tiempo de alabar en el Espíritu y en verdad El tiempo de la libertad Así como David cantaba, así como David lanzaba Así como David fluía, ¿dónde? En tu preferencia Así, 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 así como David cantaba Así como David lanzaba Así, oh, Ramasán me la bajando Así, 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 así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía, ¿dónde? Una vez más así, una vez más Así, 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 así como David cantaba Así como David lanzaba Así como David fluía, ¿dónde? Here we go, cambiamos a Julio Here we go Y one, two, three Yo cantaré y lanzaré En tu presencia me gozaré Yo le daré Toda la gloria A Jesús, todo yo me gozaré Yo cantaré y lanzaré En tu presencia me gozaré Yo le daré Toda la gloria A Jesús, todo yo me gozaré Santo, 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 santo y no lo digo santo, 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 santo santo, santo, santo que vive, que vive, que reina adorale, adorale, adorale padre y gusta Me gozaré, me gozaré, me gozaré y gozar Pues te ha llevado todo mi mundo y ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré y gozar Pues te ha llevado todo mi mundo y ha hecho libre Hay una capa que hace frío, un gato B que está en mi Que está quemando un fuego santo, podemos sentirlo esta Hay una capa que hace frío, un gato B que está en mi Está quemando un fuego santo, podemos sentirlo esta Hay una capa que hace frío, un gato B que está en mi Está quemando un fuego santo, podemos sentirlo esta Hay una capa que hace frío, un gato B que está en mi Está quemando un fuego santo, podemos sentirlo esta Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego punificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 yo quiero lo que me purifica, yo quiero más de ti menos de ti, Dios del fuego, 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 declaramos fuego en este lugar, en tu corazón, hay fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 F, G, G. F, G, G, G.